1, 2, 3, 4 Y a mi me gustan como tú Rebeldes y obstinadas En ese grámbulo celestial De nubes en los pies Misteriosas como el mar Me gusta el tiempo de tu swing Me gusta como bailas El vegano es tan sensual Vampira natural Te vuelves una con la noche Guardaste el corazón Secuestraste la razón Verdes en Magic Music Box Y lo haces rodar y rodar Y a mi me gustan como tú Valientes y obstinadas En ese grámbulo celestial De nubes en los pies Misteriosas como el mar Lealza unido de tu bar La luz de tu mirada El encanto ultra sensual Vampira natural Te vuelves una con la noche Y a mi me gustan como tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video